Era un hombre de carácter, la fuerza de su lucidez estaba, sobre todo, en su coherencia vital. Era un socialista apasionado que supo ver que la ansiedad siempre explica el comportamiento de la derecha. De esa derecha que poco ha cambiado, obsesionada con hablar tanto de sí mismos y tan poco del país. Con hablar mucho de la necesidad de apropiarse del poder sin decir nada de lo que le conviene a la sociedad para impulsar el crecimiento social, económico y cultural. Indalecio Prieto no era un intelectual. Era un socialista forjado en la experiencia que supo demostrar que la fuerza de este partido está en hablar poco de nosotros mismos y mucho de los ciudadanos. En eso consiste la sostenibilidad, en construir responsablemente el país que queremos transmitir a nuestros hijos. Es verdad que el escenario económico no es fácil, pero nos han votado para enfrentar las dificultades, no para eludirlas. Para eludirlas ya está la derecha. También en eso los socialistas marcamos la diferencia. Frente a la crisis nosotros aportamos soluciones, ellos obstáculos, nosotros insuflamos confianza, ellos derrotismo, nosotros buscamos la unidad, ellos la división, nosotros anticipamos el futuro, ellos se aferran al pasado. Alcanzaremos la recuperación. Es nuestra obligación. Porque del mismo modo en que nadie puede impulsar las políticas sociales como nosotros cuando la economía crece, tenemos que seguir demostrando. Tenemos que decir más alto y más claro que nadie puede defender como nosotros las políticas sociales en España cuando la economía se resiente. En muchas ocasiones he sentido que Indalecio Prieto comprendería bien el periodo en que nos encontramos ahora, nuestra responsabilidad, el sentido de nuestra tarea en este tiempo, la necesidad de conectar nuestras decisiones y nuestras acciones con las oportunidades que debemos generar, tanto para Euskadi como para toda España. Tengo la convicción de que Indalecio Prieto. Indalecio Prieto habría sido el primero de todos nosotros en decir que estamos haciendo lo que hay que hacer para configurar el futuro de nuestra sociedad. Paz frente a violencia, libertad frente a imposición y toda la fuerza de la democracia frente a cualquier expresión de la barbarie. Tengo la convicción de que nuestro compañero habría celebrado que haya un socialista como Pachi López al frente del gobierno de esta tierra. Y sé que lo habría celebrado como lo hemos hecho siempre los socialistas, renovando nuestro compromiso con el mañana, redoblando nuestra entrega cada jornada y reforzando nuestra determinación para avanzar hacia un nuevo modelo de economía que estamos configurando. Se sumaría siempre a la siembra en la que estamos unidos todos los socialistas porque sabía que para llegar a tener una economía sólida, competitiva, para crear empleos hay que sembrar cuando toca. Y la hora inaprazable de la siembra es ahora. La libertad es una guía segura en todo tiempo y lo es frente a planteamientos políticos que ofrecen soluciones perfectas y absolutas al precio de renunciar a la opinión, al debate, a la crítica o a la discrepancia. Y hoy, esa defensa cerrada de la libertad tiene la misma vigencia que entonces. Se podría decir que tiene incluso mayor actualidad entre los vascos y las vascas. La libertad nunca puede ser el precio de ningún proyecto político. Por eso, nuestra apuesta permanente es el fin del terrorismo como requisito para la libertad común. El fin de los chantajes políticos que permita a cada una de las ciudadanas y de los ciudadanos vascos tener igual libertad para expresar su opinión sin miedo a amenazas y agresiones. Y no tener que pagar por ello precio político alguno porque sería tanto como ceder al chantaje del terror entregando nuestra propia libertad para ser libres. Gracias.